Música 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 Una noche de color, monté un palterino, y en su piel sin destino, que en su voz da nuestro sabor, y la suerte le faltaba, cuando se quiera vino, y ahora un día se grita a los dosis de misión. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es que quiero convertirlo en esa boca, tomar la fuerza y un beso traicionero que me lloró, y ahora un día se grita a los dosis de misión, que en su voz da nuestro sabor, y ahora un día se grita a los dosis de misión, que en su voz da nuestro sabor, y ahora un día se grita a los dosis de misión. No se grita a los dosis de misión, no se grita a los dosis de misión, que en su voz, y ahora un día se grita a los dosis de misión. Gracias por ver el video.